¿Cuánto le cuesta tener una cuenta en Bancomer? Veamos, primero hay que sumar la comisión por abrir su cuenta. Más la comisión anual, cheques emitidos, el uso de cajeros automáticos Bancomer, y el pago de servicios. Lo que nos da un gran total de... ¡Cero! Porque en Bancomer nuestro compromiso es servirle. Eliminamos estos cobros.